Con un capote lavado presumiendo de torero Por los campos de mi España cantaba como un jilguero Pero el tiempo fue pasando sin perder un afición Y sueño que estoy cantando vestido de matao Abrirme de par en par la puerta de los chiqueros Que yo quiero torear como Belmonte y Granero Cantando por martinete y un poco de soleada Una sierra de pecho que el toro se va a arrancar Ay, ay, que el toro se va a arrancar Soy cantante, soy torero, soy torero, soy cantante Soy de España que más quiero Por eso, con eso tengo bastante Se me figura la escena cuando canto mi fandango Y acabando la faena en la plaza Me está clamando En las tablas y en el ruedo Como culto y devoción Entre el toreo y el cárcel Yo reparto el corazón Abrirme de par en par La puerta de los chiqueros Que yo quiero torear Como Belmonte y Granero Cantando por martinete y un poco de soleada Una sierra de pecho Que el toro se va a arrancar Ay, ay, que el toro se va a arrancar Soy cantante, soy torero Soy torero, soy cantante Soy de España que más quiero Por eso, con eso tengo bastante